... Renunciar a tu trabajo, sí, pero solo por un fin de semana. Bienvenido a la primera travesía 4x4, organizado por FJK Expediciones a través del rancho Tairababi, aquí en Sonora. Te invitamos a que te quedes con nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, ahora sí, empezó el recorrido, acompáñenos. ¡Vamos! 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 El famoso estado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se han sentido? ¡Muy bien! ¡A gusto! Sí, ¿cómo se han sentido? Pues excelente, como debe... Le vamos tomando fotos también, a ver cómo se le va a pegar un troco en la cabeza, para quedar misotras para atras Disculpen, ¿cómo les ha jalado la troca? ¡Muy bien! Excelente. ¿Cómo has sentido el camino? ¡Problemas! Muy bien. Todo bien, ¿y cómo andas? Muy bonito camino. A gusto. Muy a gusto. Permiso. Muy bien. Muy bien. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Pues como la ven ahorita estamos ya de regreso a nuestro campamento. Increíble las playitas, la comida estuvo deliciosa, pero está haciendo mucho frío. Vamos a continuar con nuestra aventura para ver qué sorpresas nos esperan allá en el rancho Chayrabá. Quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Y no regreses a un lado, ya vende de flor en flor, sé tu cielo. Primero que nada queremos agradecer la participación de la gente. La verdad yo creo que una regla no escrita y una invitación que se llevó a cabo por internet y por boca a boca también, logró conjuntar una característica en todas las parejas, que es una convivencia muy sana, una convivencia de amigos, a pesar de que muchos nos conocimos incluso el día de ayer. Y estoy seguro que varias parejas de aquí van a seguir frecuentando. Con eso yo en particular me siento que cumplimos con el evento y pues queremos invitarlos a que participen en las próximas expediciones que realicemos. Pues creo que como dice Lejo, el objetivo se cumplió. FJK Expediciones lo que busca es integrar a la familia, es integrar a las parejas. Y lo vimos desde el momento en que llegamos, como empezaron a compartir, como empezaron a intercambiar experiencias, vivencias, hasta cosas, ¿no? Agua, tiendas de campaña. Entonces creo que la dinámica fue muy buena, fue un muy buen ejercicio para hacer la primera vez. Y estamos buscando repetir esto dos o tres veces al año y que se quede como una tradición aquí entre los amigos. Y fabricar amistades cada vez. Muchas gracias y pues los esperamos la próxima. FJK Expediciones. Gracias. ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal!